Viernes 10 de mayo, hoy 2024, arrancamos el programita hoy hace un ratito y vamos ya con la editorial del día de hoy para seguir que tenemos hoy muchísimas cosas así que vamos a meterle rapidito, rapidito un poco de lo que pasó ayer este paro tan grande, tan masivo, que pasó algo que yo en los medios uno lo viene detectando y que viene siendo algo habitual, que es una transmisión continua y persecutoria casi del paro y de quienes paraban, poco de ver quienes eran, por qué eran, quién está trabajando quién no está trabajando, lo comentaban antes, que las líneas de colectivo, que andan que no andan, claramente el paro se roba, si se quiere de alguna manera la agenda esta agenda que decimos que ellos controlan y que no pueden no manejarla y que se les va de las manos, como fue con la universidad pública, esta vez con el paro de ayer pero uno sabía claramente cuál iba a ser la intención de estos medios hegemónicos pero no que iba a ser con tanta intensidad, yo no creí que iban a meter tantos pero tantos móviles, arriesgándose a que le sucediera lo que le sucedió, que se encontraban con la mitad de la gente diciendo, yo al país lo sacan antes laburando, o hay que laburar igual y a la otra mitad diciendo, está bien el paro, bueno, esos riesgos se corrieron y ahí tenés vos entrás en las redes sociales que vendrían a ser creo que los diarios del ayer, hoy son las redes sociales y vos vas a poder leer según qué red social sigas y si podés hacer ejercicio de seguir a las cuentas gorilonas si se querés o libertarias que se les dice ahora vas a tener los testimonios de los trabajadores que ayer decidieron ir a laburar y que tienen un concepto y un pensamiento y si seguís a las cuentas compañeras o peronistas vas a poder encontrar los otros testimonios ¿no? y creo que ayer para mí la sociedad no estuvo dividida como quizás podés o quisieron hacer ver, sino que hubo gente que tiene un patrón que le iba a descontar el presentismo, no les iba a pagar, gente que recién había conseguido laburo y un montón de otras cuestiones que decidieron ir a trabajar incluso a costa de su propio bolsillo, forzado ya por su jefe creo más por eso que por voluntad propia de ir y después vas a encontrar otro que había varios ¿no? otros que fueron a laburar que estaban a favor del paro pero le quedaba otra y otros que decidieron parar ¿no? interesante que ahora en estos tiempos podamos tener y escuchar también todas estas voces ¿no? creo que cuando uno puede hacer un salpicado de lo que se ve vas a escuchar un poco de todo lo que creyeron ayer quizás muchos medios de comunicación fue que iban a encontrar ¿qué encontrás vos en la calle usualmente cuando hay paro? encontrar a la gente que está laburando entonces ¿qué iban a encontrar en esos testimonios? iban a encontrar un testimonio unificado de no hacemos paro o no estamos a favor del paro bueno eso les salió mal por suerte ¿no? porque pudimos escucharlo es claro digo si yo voy a la tribuna de los Andes a preguntarle quién piensa que va a ganar el partido lo más probable que en esa encuesta yo encuentre un 98% de que me digan y va a ganar los Andes ¿no? lo mismo si va un Boca River va a la tribuna de Boca o va a la tribuna de River acá digamos elegir del campo de juego la avenida que vos vas recorriendo con tus móviles la avenida donde más negocios abiertos hay para pararte a hacer una... hacer entrevistas digo ¿vimos algún móvil sobre la calle Florida? yo no vi ninguno ¿por qué? porque en Florida estaba todo cerrado señores en Cabildo hasta pasado el mediodía en Cabildo y Juramento estaba todo cerrado después empezaron a abrir por la tarde empezaron a organizarse o no sé cómo habrán hecho entonces ¿en qué horario aparecieron los móviles de televisión en Cabildo y Juramento? a las 7 de la tarde bueno así uno... ¿por qué no había móviles en retiro? yo le digo por qué no había móviles en retiro en retiro no había móviles porque los colectivos iban vacíos porque había un paro digo yo estuve en retiro a las 7, 8 de la mañana que es un horario pico y no había nadie no había nadie estaba vacío y los colectivos iban vacíos pero bueno eligen constitución bueno está bien digo obviamente pero por eso digo es meterte en la tribuna de Boca a preguntarle cómo piensa que va a salir el partido raro que dentro de la tribuna de Boca alguno te digo va a ganar River muy pero muy raro e inclusive igual así todo así todo no le salió también por eso digo que paró fue importante muy importante en todo sentido y por eso todos los negocios efectivamente o casi todos los negocios estaban cerrados después tenemos los registros de la Confederación Argentina la primera empresa la CAME que dice que el 81% de los negocios bueno yo no les cuento yo trabajé en la CAME y yo hacía esas y ahora pongo las comillas esas encuestas esos números y esas si esos números digamos o que da la CAME por lo usual por lo general de la cantidad de ventas minoristas mayoristas siempre a ver cayó la venta minorista con respecto del 2023 creció la venta un 6,8% en Reyes en comparación con el año pasado bueno y así vas a encontrar un montón de comunicados de la CAME que a veces los usa un sector y a veces los usa otro sector cuando hablo de sectores digo claramente el periodismo puede ser por lo general alguna vez lo vas a escuchar a Víctor Hugo citar a la CAME cuando por ejemplo estamos ahora en el mileísmo y cae la venta entonces te saca lo de CAME y no te lo va a leer ni Feynman ni Jonathan Viale y por ejemplo ahora que hablan la CAME dice que el 81% de los negocios minoristas abrieron que las pymes abrieron no sé qué lo vas a escuchar a Viale leyendo el comunicado de la CAME bueno la CAME es un actor político que no no hace relevamiento cierto ni certero ni real digamos hace un relevamiento y a partir del resultado que le da inclina la balanza según la conveniencia política del momento es así lo he hecho yo yo era un empleado de ahí pero digamos nosotros éramos quienes hacíamos relevamiento che mirá que la venta en juguetería nos están diciéndolo la CAME de juguete que bajó un 5% ¿viste? pero mirá que Cornides se junta con Tomada mañana me parece que vamos a tener que decir que creció un 3% porque si no le vamos a estar tirando bueno listo creció un 3% y sale un comunicado que dice creció un 3% si vos habías relegado por el relevamiento lo habías hecho y habías llamado a la cámara del juguete de Buenos Aires de Misiones del Chaco el laburo se hace ahora después los números se manipulan totalmente acá el mensaje lo vamos a ver dentro de poco seguramente quizás en alguna reunión hay que seguir de cerca esas reuniones porque después uno no lo ve cuando quizás Petovelo se reúne con el subsecretario de la CAME eso nosotros no nos vamos a enterar o del arreglo de acá o de allá pero bueno son cosas que pasan y que está buena decirlas porque son son la realidad y está bueno que también lo tengamos en cuenta para cuando nosotros digamos che según la CAME bueno tengamos cuidado con esos números bueno estamos en la transmisión continua y persecutoria del paro que se hizo ayer desde los medios hegemónicos tratando de quizás acá de dar otra visión ¿no? y por último para terminar ya siendo 14 y 48 y vamos a ir hasta las 5 de la tarde así que tenemos muchos pero muchos temas que tocar varias cositas que fueron que fueron viéndose ¿no? esto en el Senado todavía no hubo un dictamen de comisión esto no sabemos hacia qué rumbo va a ir la ley base muchos dicen que está habiendo arreglos había una cuestión con el con el eso tenemos que llamar a economistas que sepa con el RIG con el no sé qué que arreglaron con los radicales y que hay más modificaciones dentro de la ley base que indicarían que quizás pudiera ser aprobado en el Senado yo creo que si no le sale a mi ley lo del Senado vamos a ir rumbo a un camino directo al referéndum yo creo que mi ley se la va a jugar creo que mi ley se la va a jugar si no le sale la ley base y va a tirarse a un referéndum y ahí nosotros tendremos que ver qué es lo que pasa porque es complicado ¿no? un referéndum y no se hace desde el año no sé 93, 94 desde que fue lo de la Constitución Nacional no recuerdo que haya habido algún otro referéndum estoy tratando de pensar si no hubo uno en el medio 98 no puedo recordar si para la red se hizo referéndum me parece que no pero bueno creo que mi ley puede ir por esa vía hemos visto referéndum hace poco en un gobierno no sé si similar al de mi ley pero con ciertas características en su presidente que se asemejan a mi ley en Ecuador se hicieron un referéndum sobre seguridad hace no mucho hace un mes creo que podemos entrecumillarlo otra vez una moda que se va a dar decir bueno que decida el pueblo finalmente cuando llegue el momento lo podremos analizar en mayor detenimiento pero es algo a tener en cuenta y que ellos van a van a tener en cuenta creo creo que ellos están seguros de que el pueblo está de su lado y que la mayoría de la gente está de su lado se vio en el paro de ayer que no es así que no es así así que podría podría no estar mal un un referéndum para para darle un cachetazo pero sería algo sorpresivo por eso digo siempre de acá siempre decimos preparémonos para esta cosa porque después aparece un pacto de mayo y quedamos todos en ascuas que no sabemos qué hacer o decir y para terminar bueno una pequeña reflexión de lo que íbamos viendo en lo económico también con el paro con 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 los bancos con los créditos hipotecarios que están saliendo creo que se acerca también en lo económico el fin del cepo vemos el dólar llamado blue ilegal como lo quieran decir el dólar que uno puede comprar en una cueva está casi al mismo precio que el dólar legal bueno el dólar legal el dólar el dólar el precio del dólar que va subiendo 2% mensual más o menos bueno eso también lo veníamos viendo en la semana y creo que que se acerca otro otro momento de entre comillas éxito del gobierno porque el gobierno mide su su nivel de de exitosidad en en cuanto está el dólar y en cuanto está la inflación la inflación creo que dentro de poquito vamos a tener los números va a estar cercano al 10% o sea que siguen subiendo los precios no con la fuerza del 25% de este mismo gobierno pero siguen subiendo los precios 10% es un montón el otro día hacía un ejercicio de ver por ejemplo la televisión por cable la facturación de mayo del año pasado hasta mayo de este año mes tras mes anunciando aumentos o sea un año consecutivo de aumentos tuve que irme a una factura 13 meses previas para que no anunciara un aumento el mes posterior y por supuesto el mes que viene viene con aumento otra vez todo esto todo esto viene muy pero muy complicado nosotros acá de Cocura Rebelde tratamos siempre de ponerle otra mirada ponerle el ojo a otras cosas por eso Emiliano nos trae ahora un rato nos dicen de un país africano parece nos trae buenas nuevas o noticias noticias africanas desde allá Giselle va a estar en un rato entrevistando también sobre lo que ocurrió en el barrio de Barracas de La Boca perdón en el barrio de La Boca tremendo ¿no? tremendo lo que sucedió ahora en minutitos nomás a las 15 horas vamos a estar hablando de eso y de mucho más vamos a escuchar en un rato también un audio de Waldo Wolf hoy que estuvo hablando ¿no? sobre cómo es el tema de la gente que está en la calle esto que hablábamos la semana pasada vamos a hablar un poquito de eso se lo anunciamos acá a los muchachos que están siempre tan atentos a lo que nos están pasando a lo que decimos que vamos a hablar de Waldo Wolf y lo que está haciendo de esta criminalización de la pobreza la criminalización de lo marginal la criminalización de quien vive en la calle la criminalización total total que se hace de la marginalidad en la Argentina el día de hoy mi nombre es Felipe Ficina vamos a ir hasta las 17 esto conjura rebelde y nos vamos cantando